... ... ... ... Trata de hacer la delantera por el lado de la pista 1, por fuera la empareja y supera el 5 Entramos, queda el número 4, más atrás el 7, el 3 y el 2 Deja todos los primeros metros, el 5 por fuera, pequeña la ventaja sobre el número 1 Que vuelve a la carga Ahora lo supera también, a 3 cuerpos y medio, queda el número 7 La cabeza por dentro, el 4, 2 cuerpos y medio del 3 Al pescuezo sigue cerrando la marcha El 2, mitad de codo, el 1, pequeña, la ventaja sobre el 5 que se resiste A varios cuerpos lo hace el número 7 Este precede por dos cuerpos el 4 Varios cuerpos el 3, un cuerpo el 2 Van a enfrentar los 600, vuelve el 5 y le entabla la lucha El puntero el número 1 A 12 cuerpos y el pescuezo queda el número 7 Este precede por tres cuerpos al número 4 Más atrás el 3 y el 2 que en una línea cierran la marcha Pisan a los competidores, la recta final El 1 abriéndose, arrastra el número 5 A varios cuerpos quedan el 7, el 3, el 4 y el 2 350 metros para el disco 5 por fuera, 1 por dentro, continúan luchando Cabeza a cabeza, a varios cuerpos lo hace el número 3 Más atrás el 7, el 4 y el 2, descuentan ahora Los últimos 220 metros para el disco El 1, el 5, el 5 con el 1, no se sacan ventajas Desde el fondo de la carga del 3, abierto el 2 Descuentan ahora los últimos 120 metros para el disco 1, 5, 5, 1, no se sacan ventajas Insisten por dentro, el 3, 50 metros para el disco El 5, el 1 y el 3 van a luchar Van en busca del disco, por fuera el 5 Pequeñas ventajas sobre el 1 y el 3 A varios cuerpos, el 2, el 4 y el 7 Inclusaron el disco El 1, el 4 y el 3 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 Gracias. Gracias.